Hola, como me ven estoy super abrigada. Acá atrás tal vez no se nota pero hay unas montañas de nieve y estoy así con un poquito de fail. Nunca habíamos venido, se llama Threadbow y acá es donde muchas personas vienen a hacer snowboarding, pero es súper pequeñito, muy angustico, no hemos podido encontrar casi que parqueadero, duramos como buscando media hora parqueadero porque todos los parqueaderos prácticamente que son para personas que han hecho booking en algún hotel o en algún hostal, pero bueno, les estaré contando cómo me va. Bueno, empezamos con los tips. Cometí el error de traerme unas medias súper delgaditas y ya no sentía los deditos de los pies, los tenía numb. Así que me tocó venir a comprar medias y pagué como $40. Lo bueno es que son medias como gruesitas, pero ustedes se pueden ahorrar ese dinero comprando unas, obviamente, desde antes porque estas tiendas que son especiales de invierno cobran todo lo que ustedes quieran, obviamente, teniendo la ventaja de que pues la gente necesita o necesita cositas calienticas que los zapatos, que las babuchas, que los gorritos, los binis, bueno, todo lo que ustedes ya se imaginarán. Bueno, vamos a montarnos en ski lift o lo que llamaríamos un hotel esférico. Allá atrás hay un poquito de nieve, pero hasta ahora está empezando la temporada. La razón por qué vinimos tan temprano si aún no hay mucha nieve es porque ya estaba todo full, todo estaba booked out. Así que pues igual queríamos tener la experiencia así no hubiera mucha nieve, pues para conocer un poquito. Luego explicaré por qué es que vinimos en esta época y por qué todo estaba booked out más adelantico. ¿Qué? 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 . . m . . Bueno, por fin llegamos acá sin nieve, tal vez sí, ahora sí se ve todo blanquito, aún así no hay muchísima Como lo es normalmente en la temporada como alta que viene siendo en julio cuando la gente viene a hacer snowboarding Ahorita no hay suficiente nieve como para hacer snowboarding, pero sí bonito como para venir a caminar, conocer, para agradarles un poquito Para que tengan una idea de cómo es esta montaña que viene siendo como una montaña creada al inicio para hacer un resort Y pues bueno, obviamente hoy, cada año, ahora en invierno, vienen personas de todas partes de Australia para hacer su snowboard Bueno, ya bajamos Otra vez de la montaña y acá ya no está haciendo tanto frío, ya siento mis manitas Y bueno, acá les voy a mostrar cómo es que funciona bien las rutas No, 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 perdón ¿Qué es eso? Ahí son las rutas, ahí son walks Esta es la de la caminata Y esta sí es la de la snowboarding Ahorita hay muchos que están cerradas, por lo que les contaba que no es full full season Así, hasta ahora está cayendo la nieve Normalmente entre unas tres semanas es cuando ya está todo full La razón que les contaba de por qué todo estaba booked out es por el COVID Pero el año pasado todo esto estuvo cerrado A final de la temporada, como en agosto, lograron abrir un poquito Por lo que este año ya las cosas están un poquito mejor acá en Australia Pues yo ya les he hecho videos que les puedo dejar por acá Donde les comento cómo está la situación acá El caso es que ya está full abierto Entonces, claro, desde hace un mes o más Ya todo julio, agosto Estuvo booked O sea, ahorita esto es el primer fin de semana de junio Y para venir este fin de semana Que hasta ahora está empezando la temporada Que no es así como súper, digamos que lleno Tuvimos que hacer un booking con tres semanas o un mes de anticipación Por lo que me imagino que la gente que iba a venir acá en un mes Que sea en julio o agosto Tuvieron que haber, yo me imagino que he hecho un booking hace unos dos meses o más Y los precios están carísimos Bueno, estas casitas que se ven acá atrás Son bien costosas Si las van a alquilar Para hacer snowboarding Normalmente pueden costar Solo el fin de semana Unos cinco mil dólares Bueno, no mentiras, también vi casas de dos mil dólares No solo de cinco mil y diez mil dólares Pero como de dos mil dólares también Pero igual es costoso Para que lo tengan en cuenta No es como tan baratico Así como que uno crea Que es como de Ay, ya, me voy un fin de semana Así sin planearlo y listo Pues tampoco Sale más barato Obviamente si se quedan por más tiempo Hay gente que viene a hacer toda la temporada Y se puede quedar un mes Normalmente si ustedes no tienen experiencia Se recomienda que vengan así sea una semana Porque así van a poder tomar clases Normalmente se demora como uno o dos días En uno como aprender Y ya luego como los otros días Para así poder disfrutar Y ya como por cuenta de ustedes Intentar hacer todo lo del snowboarding Nosotros pues no pudimos Hacerlo con suficiente tiempo No creímos que estuviera como tan ocupado Igual mi esposo tampoco puede aún Por su condición médica El médico no lo deja Hacer actividades extremas aún Aunque no estamos en plena temporada De nieve Para poder hacer snowboarding Igual me parece muy bonita la experiencia De venir acá Y sé que ahorita no está haciendo tanto frío Como hace cuando es full full season Pero sí Súper recomendado Venirse preparados Pues con chaquetas especiales de invierno Las botas Las medias Guantes Guantes especiales también Para la nieve Y normalmente Acá en este pueblito Hacen a todo lo que es El high equipment Como que pueden rentar Ustedes pueden A poder recoger Todo lo que es El equipo Del snowboarding Si quieren hacer snowboarding Pero también hay gente Que a veces Toma ventaja Y hay pueblitos Que están Un poquito más retirados De acá Hay uno que se llama Jean Devine Y ahí la gente va A veces Para rentar Todo el equipo De snowboarding Porque normalmente Suele ser un poquito más barato Este es el pueblito Jean Devine Que les decía Que les sale más económico Venir hasta acá Es como a Yo que sé Veinte Treinta minutos De donde es la nieve Para ahorrarse el dinero Y acá es donde Ustedes pueden Alquilar Todo el tema Pues de El snowboarding Como siempre Hay todo tipo De tiendas Esta obviamente Se ve mucho más bonita Pero obviamente Es mucho más costosa Pero pues Para que vean Que hay De todo tipo De tiendas Acá también Después de rentar Cinco minutos Adiós Conocí A Pearo Ah We're Um Like you say You're Enterprise Ah A lot of the farms Around here Oh my god, so cute Do you normally can touch it or not really? Yeah, what I'm going to do is we're going to walk this way They'll follow us down Oh look at that, they're so gorgeous You know what's going to happen, hey, you're going to get food Dish castle Look, these vaches are from Escocia They're not usually from Australia That's why they're so cute Oh, how beautiful, I'm dying Yeah, just like this, just over there And you can even feed them from your hand if you want Papa will be very happy to eat from your hand Wow, look at that Do you have to keep a flat hand or anything? No, they don't have sharp teeth, they use their tongue Oh, okay They actually grab food from your hand Right, right, right Is this a guy or a girl? That's a girl What girl? Her name is Bubba And Bubba is ten years old So what we're trying to do on the farm is do two things with the pilot cattle The first thing we're trying to do is to breed them without horns Mm-hmm Ah, yeah And we're doing that for a very specific reason Is that it's less intimidating Ah To go and feed a cow without horns Yeah Yeah So you'll notice like this one here, his name is Loki Yeah Look Hello Are you gonna come with us? Do we have to leave it out? Are you sure? That's the point of the gates Bye, baby Oh, you feel bad It's so cold Well, we're going to go to dinner But as this house is in the middle of the night And here in this area, there are a lot of canguris And although it's a little dark, I'm going to try to show them So let's see Look at this Look at this There 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 Those Manchitos Those manchitos La cámara no es muy buena para el zoom Son canguris Esperemos mientras vaya manejando Muy probablemente si me atraviesa uno, me tengo que ir muy despacio Mostrarles otra vez Estamos haciendo fogata Pero estoy haciendo, haciendo Como que no mucho Porque nos está funcionando como así La fogata Nos prendió Y ya como a los dos minutos se nos apagó Bueno, buenos días Aprovechando ya que nos levantamos Y que voy a cocinar Mostrarles las cositas que nos dejaron de bienvenida Porque se me olvidó mostrárselas Nos dejaron cafecito Mermelada Pan integral Y lo mejor de todo Es que los huevitos que nos dejaron Son de acá Son de la granjita que ellos tienen Tienen acá vaquitas, ovejas Entonces es bonito Que nos reciban hasta con chocolates Que obviamente ya va por la mitad Es bonito No lo esperamos la verdad Hoy es un nuevo día Volvemos hacia la de las montañas De nieve Tal vez no se ve por ahí Pero estamos en un lugar súper bonito Es una destilería Y acá tiene Australia la ventaja De que tú puedes tener una bebida estándar Bajo las reglas de acá Alcohólica Y poder manejar más de una Pues obvio si ya no puedes manejar Entonces bueno Aunque realmente no podemos hacer toda la experiencia De probar todos los tipos de alcohol O bebidas alcohólicas Que venden acá Una porque pues estoy manejando Y dos porque mi esposo Por su tema médico Pues él no puede aún tomar Bueno Esto se ve súper rico Y huele rico Lo llaman Snapchino Que es el alcohol especial Que venden acá Es como un shot En una tacita de café Yo lo pedí con leche de almendras Y Pues está súper rico Súper rico Se le siente un poquito El alcohol Pero es muy muy tenue Pues porque De hecho les pregunté Y como estaba manejando Más o menos Cuánta cantidad le echan Y me decían que le echan Como un shot Que viene siendo La mitad De la bebida estándar Que es permitido Para uno poder manejar Entonces Sobrado me podría tomar Hasta dos cafés De estos Está súper rico Me encanta Bueno Aunque fue poquito alcohol Yo ya Empecé a coger acá Con un poquito de color Porque yo soy Mala Para tomar Alcohol Entonces Creo que por ahora Lo bajaré así Bien especial Si estoy manejando Pero bueno Ya me puse a averiguar Bien Qué tipo de alcohol Ellos destilan acá Estas máquinas Estas máquinas Estas máquinas que usan acá Son para La gin Que viene a ser Como ginebra Pero Acá está la otra cosa Ellos hacen lo que llaman Schnaps Que me puse a buscar En google Con mi esposo Y nos logramos Encontrar Como una traducción exacta O sea Creemos que no hay como tal Una traducción Porque al inicio Me salió que era aguardiente Y yo como que Aguardiente Como Pero no O sea Es como Como otro tipo De procedimiento Otro tipo De alcohol Y este normalmente Es como muy Fruity Tiene como muchas Sabores a frutas Como Especialmente Apple Manzanas Y cosas así Entonces Bueno Especialmente Estos dos tipos de alcohol Son los que Destilan En esta Destilería Valga la La redundancia Y toda la experiencia Es que Ustedes vienen acá Pueden hacer como Un tasty Entonces ponen Diferentes tipos Como tienen Diferentes sabores Entonces Pueden ir probando Uno a uno Y pues Si les gusta el alcohol Esto puede ser Una buena opción También Venden comida Cafecitos Y como Un poquito así Como de todo Entonces Está como Chévere el plan Buenita face No nos deja Perseguir Los avisos Del video Que ya les hice Sobre Serpientes Acabamos de llegar A un pueblito Que se llama Akuma Y es Perfecto Para mostrarles Un poquito más De cómo Son los pueblos Acá En Australia Que hay muchos Pueblitos Que es lo que llaman Acá como Country towns Porque son Súper chiquititos Y tienen así Como un estilo Como country Entonces Les voy a mostrar Un poquito Sobre esto Puede ser interesante Para que ustedes Tengan una mejor idea Realmente De cómo es acá Esto Bueno En este momento Estamos en Cuma Y Este es uno De los Tantos pueblitos Que hay Acá En New South Wales New South Wales Es grandísimo La gente A veces Solo como Que tiene En su cabeza Las Partes Como más principales Que vendría Siendo como Sydney Y Jervis Bay Wollongong Bueno Toda la parte De costero Es como La más popular Pero la realidad Es que Hacia La parte Como más Hacia adentro Lo que llaman El countryside Hay muchos 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 Pueblitos Nomás Yendo De Canberra Hacia El Snowy Mountains Hacia las Montañas De nieve Yo creo Que Hay fácilmente En solo Como dos horas Que es lo que se muere El recorrido Unos días Pueblitos Y En cada pueblito Hay estos Típicos Pups Que es donde Estamos Y en estos Típicos Pups Venden La clásica Comida Que muchas Personas También Me preguntan Como Que es La comida Más Clásica Que se puede Conseguir Acá En Australia Y La comida Más típica Viene siendo Lo que ellos Llaman Los Chicken Snittles O Fish and Ships Que viene Siendo Como El pescado Con papas Apanado Y El pollo También Apanado Con papas Y Algunos Vienen Como La clásica Ensalada En algunos Lugares También Se consigue Mucho Lo que Llaman Como El Beef Pie O Sausage Rolls Que son Como Literal Como Unos Pies Como Una Masa Debajalde Como Con Carne Adentro Al igual Que Las Salchichas Vienen Como Envueltas En Una Masa Debajalde La verdad Nunca Las he Probado No No Sé Qué Tan Ricas Sean No Se ven Nada Agradables Para Mi Gusto Pero Les voy A mostrar Un poquito Si es Que Puedo Para Encomodar A la Gente De Cómo Son Los Pops Aquí Adentro Puedo Ros L A Amen . I Am ¡Gracias!